Hola, Nuno. Hola, Nuno Sin. Hola, Nuno Sin. Di hola. Sol. 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 Habla. Ay, chavisito, mamá. Chavisito, mamá. Métralo, amigo de YouTube, diga, mamá. Amigo de YouTube, ahora tengo un pañuelito. Miren, miren qué bonito me veo. Métralo la platita que tienes. Miren, amigo de YouTube. Veo, pues. No te vayas, espérate. Miren, amigo de YouTube. Mi mamá me puso el nombre en la platita. Me llamo Pinky y el teléfono. Y tiene un gatito. Un gatito celeste. Miren, ahí le está colgando gatito celeste. Saluda. Cuéntale a la gente. Díganle a los amigos de YouTube. Estuve toda la noche en la calle. No llegué a dormir. Anduve callejeando. Porque soy callejera por derecho propio. Las calles son mías y qué voy a hacer. Pero agradezco tener a una mamá adoptiva. Que me espere con un rico desayuno. Eso es. Entonces ahora come. Come. Come loca. Come loquita. Sí, así. Esta es dañosa. Ahí tiene la comida hasta que le da los 5 minutos y se la empieza a comer. Hola, ¿qué tal? Amigas y amigos, sean muy bienvenidos a un día más conmigo en mi canal de vlogs. Bueno, hoy, viernes 25, es el cumpleaños de mi hermano y mi cuñada le tiene una fiesta sorpresa. Y mañana, 26, le vamos a celebrar el cumpleaños a mi otra hermana porque uno nació el 24 de agosto y el otro el 25. Y he decidido regalarles esto. Miren. Mandé a imprimir una foto. Dos iguales y les cumplí el marco. Y, por supuesto, les pedí por detrás a uno a mi hermano, que es él, que cumple y es ella. Ellos dos. O Antonio y Sandra. Ellos están de cumple. Mi hermano cumple 40. Y mi hermana cumplió 43. 43. 43. Y compré en el TOTU y, bueno, pero hoy en la noche voy a vloggear, mañana también, los dos cumpleaños. Y los voy a compartir conmigo. Bueno, lo que sí les voy a mostrar son unas compras que hice en el Maicao, en la perfumería. Ya que no les mostré todo lo que compré en el TOTU, esta vez compré en el TOTU. Me compré este lápiz sombra, color gris, plata. Compré esa oferta que había de desmaquillante. O sea, de pétalos, de algodón, desmaquillante. Está barato, 3 por 1.990, no fue de barato. Compré... ¡Oh, sí! ¡Cuncha, le vale! Me estaba saliendo. Este desmaquillante bifásico de Petricio. Waterproof. Porque como yo uso waterproof, tiene que ser waterproof. No me acuerdo lo que me costó. Pero bueno, vamos a probarlo. Me compré una BB Cream, porque a mí no me gusta ponerme base, salvo sea ocasiones muy, muy especiales. Pero así como... Si tengo que ir al centro a comprar y eso, pues podría ponerme esta BB Cream de Nivea. Me gustan los productos de Nivea. Me compré un delineador de estos líquidos pero lápiz, que me gustan a mí. Este es de Revlon. No lo he probado nunca, siempre uso el de Maybelline, así que vamos a ver qué tal es. Compré este esmalte, que me voy a poner ahora. Porque me compré un pantalón así como en ese tono. Me compré mi máscara de pestañas, la que estoy usando... El mes pasado me compré la otra, la Angel, pero no me gustó mucho, el cepillo. Así que volví a comprarme esta, waterproof. Sí, waterproof. ¿Qué más? Ah, este es mi... Esto es mi remedio que tengo que tomar sagrado. Sin este remedio no podría vivir. Mi Eutirox de 150. Me compré este gel de ducha exfoliante en el TOTU. Nunca lo he probado, Flores del Oriente. Vamos a ver qué tal es. De la marca Vendome. Y me compré este pantalón. Hoy se estaba saliendo el líquido. Eh, acondicionador y el shampoo. Fuerza de reconstrucción. Es que mi hija se compró el acondicionador. El otro, el que es verde aquí. Y es súper rico. Así que este uso diario es exquisito. Dice 3 minutos, miragrosos. En realidad es muy bueno. Ya he probado, lo he probado muchas veces y es buenísimo. Se los recomiendo mucho. Esas fueron mis compras en la perfumeria. Bueno, ya me voy al cumpleaños de mi hermano. Él está súper bajoneado porque es una sorpresa. Mi cuña no le dijo nada. Entonces él jura que nadie le va a ir a saludar. Ni nadie le va a celebrar su cumpleaños. Así que... ¡Vamos al cumpleaños! Bueno, estoy así vestida. Es que no me van a poder ver. Me produjo un poquito. Un poquito más para el cumpleaños de mi hermano. ¡Vamos! Sorpresa, hay que gritar. Un poquito más para el cumpleaños de mi hermano. ¡Sorpresa! ¡Sorpresa! ¡A huevo nuevo! ¡Eh! ¡Eh! ¡Cumpleaños feliz! ¡Deseamos a ti! ¡Cumpleaños! 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 ¡Que nos cumplan felices! ¡Deseo! ¡Otra deseo! ¡Bravo! ¡Bravo! Música Ella es mi hermana, la tercera, Sandra, para tú, para el blog, sí, para mi canal. Hola, un beso a todos. Gracias. Mañana el cumple de ella. Saluda a todos los... Mi sobrino, el hijo de mi hermana que acaba de saludar. Saludas a todos los suscriptores de día de semana. Gracias. Música Cumplir 40 años ha sido como lo más importante que, no sé, es una etapa... La siento diferente. Como que me siento, no sé si es más viejo o más joven. Más acabado. Más acabado. Pero lo importante es que estoy con la gente que eres activo. Todos ustedes. La verdad se los digo. Así que feliz cumpleaños para mí. Un abrazo. Gracias. Papá, feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. Bravo. Bien, ya estoy lista para el segundo cumpleaños de este fin de semana. Hoy es sábado y es el cumpleaños de mi hermana. No es sorpresa. Ella lo organizó, pero es algo súper sencillo. Unas brochetas, compartir y algo así. Así que... Me abrigué porque igual la noche estaba helado. Así que yo creo que hoy día va a ser igual mucho frío. Bueno, mañana les voy a mostrar un poquito para que vean cómo va en este vlog el quincho o la parrilla. De momento la parrilla. Ya falta que nos traigan los tambores para hacer el horno, pero eso va a ser después. Yo creo que después ya de mi cumpleaños vendrá la parte del horno. Pero les voy a mostrar cómo está quedando. Hoy es 26 de agosto. Así que vamos a ver mi cumpleaños, si Dios quiere. Lo voy a celebrar el día 16 de septiembre. Si todo está bien, si todo sale bien. Si todos estamos bien, si no llueve ese día. Bueno, hay muchos factores, pero más o menos eso. Así que vamos avanzando. Tomar en cuenta que mi marido solamente trabaja los puros días sábados en eso. Obviamente porque el día domingo tiene que descansar. Y en la semana trabaja en lo que está haciendo. Por ahí alguien me dijo que mejor comprar a barbacoa mejor una página. Y yo dije, o sea, quincho y eso. Y obviamente que no, porque mi marido trabaja en eso. Él hace casas, hace quinchos, hace reformas, hace de todo. Y hace unos quinchos preciosos. Pueden entrar a ver su página. Esta construcción es el español en Facebook. Y ahí van a ver varios quinchos que es esto. Muy, muy lindo. Entonces, bueno, mañana se los muestro. Y ahora les voy a mostrar un poquito del cumpleaños. La hija es su preñera y le está haciendo la papa a la guagua. ¿Eso de la papa? Ella es mi sobrina y mi hijada. Ella es Jessica y él es Beto. Roberto. ¿Se acuerdan que le conté? Roberto, perdón. Les conté que las personas que eran las más de mi confianza, el nombre una, ella. La que tenía su nombre. Le podía contar cualquier cosa en mi vida, ella. Eso. Siempre me hace una visita, no me quito. Yo no sé. No soy. Hola, Roberto. ¿Y este que está aquí? Bueno. Mi marido. Mi nieta. Hola. Hola. Y ya es Paola. Hola. ¡Cumpleaños feliz, feliz, feliz! Te deseamos a ti, aquí, aquí. ¡Cumpleaños, cantita! ¡Que nos cumplas feliz! ¡Feliz, feliz, feliz, feliz! ¡Feliz, feliz, feliz! ¡Feliz, feliz, feliz, feliz! ¡Feliz, feliz, feliz! Quiero decirles que venimos llegando a la casa, son como las 2 y media de la mañana Y quiero mostrarles, no sé si se pueden dar cuenta A ver No se ve, no se nota el Hace un frío espeluznante, hay como cero grado Está, está nublado, sí, no, está despejado Pero hace un frío increíble, increíble Así que dejé mi manta eléctrica prendida Y ahora voy a llegar a acostarme a mi cama calientita Mañana les muestro el quincho, el avance Chau, buenas noches Bueno, les quiero mostrar como va adelantado Tomando en cuenta que Mario solamente lo hace los días sábados Está aquí, bueno así va Falta aquí, de aquí para acá va otro banco Y aquí va la pared de, una de la pared de la parrilla Y aquí va la otra pared de la parrilla Y todo esto queda, luego se tiene que cubrir con cerámico Y va a quedar diáfano, o sea, va a quedar para poner cosas, vasos, platos Y aquí, en este hueco que hay acá, va a ir el horno Así que ya encargamos los dos tambores Pero lo primero que se va a terminar, porque es un trabajo lento, más así sábado Es esta parte Es que ahí tiene marcado en la pared No sé si lo aprecian Como el dibujo De lo que va a ser la parrilla Lo que es la campana y eso Pero bueno, ahí vamos avanzando Amigos, ahí vamos avanzando Miren Ustedes están viendo El proceso, el antes del proceso Y después Y verán lo lindo que va a quedar Acabo de ir a Sodimac Y compré algunas cositas Y fue el súper, pero no les voy a mostrar Porque en realidad son verduras, carne, pollo y todo eso Para una receta que voy a grabar ahora Pero quiero mostrarles lo poquito que compré en Home Center Y es este azucarero Que lo encontré súper bonito Porque a mi marido siempre le gusta mantequilla y le pone azúcar Y un poquito cerdito Compré estos que estaban en oferta Que son aromatizantes Que me gusta poner en el baño Y aquí arriba de la campana de la cocina coloco Eran 3x2 Así que también Compré este que es un mielero Que lo encontré súper bonito Es como el típico mielero de Winnie the Pooh Para poner porque como tengo un bote de medio kilo de miel Pues voy a poner aquí Compré un salero con tapa Bonito En tono rosita que me gusta Y compré también una piedra para afilar Esta me costó 3.000 pesos Porque los cuchillos Me cargan los cuchillos que no tienen buen filo Me cargan Compré también 3 vasos que son así Que son tazones Que son tazones, parecen más tazas Pero son... Los compré para poner cuando grabo, medir y todo eso Bueno, y si hace falta ocuparlos para beber lo que sea Pues están bien Compré 3 De 3 colores Verde, amarillo y rojo Y estaban baratos A 590 cada uno Y son gruesos Así que está bien Esto que se compró en marido Que son mascarillas Que él usa en su trabajo Lentes que también usa en su trabajo Compré este detectiente hipolexénico Nunca lo he probado Pero el aroma exquisito Es de 5 litros 5 o 3 3 litros Es hipolexénico En Estados Unidos Y además dice que eco-friendly Que significa que es amigo de la naturaleza Y es ecológico Y tiene un aroma exquisito Y me costó 4.990 Así que lo vamos a probar A ver qué tal Y el soy santo Lo compré en el supermercado Y bueno, y ahí está mi hija Saluda hija Y mi hielo El polvo de mi hija Que vienen a hacer tortas Porque ellos son torteros Ellos venden tortas en vasos La semana pasada También estuvieron Y les fue súper bien Hicieron 40 vasos de torta Torta 3 leche Torta manjar crema Y torta selva negra Las vendieron todas Y les fue súper bien Así que Ellos están ahí ahorrando Y venden tortas Bueno, más que nada Sale mi cuñado Porque mi hija Mi cuñado Mi yerno Porque mi hija trabaja Él sale a vender las tortas Va a la oficina Y por encargo Y como son tortas tan ricas Hechas aquí En la cocina de Silvana Cocina Así que si alguien de San Felipe Me está viendo Y quiere encargar tortas en vasos Desde la mismísima cocina De Silvana Cocina Y yo les enseñé a ellos dos Les di una clase magistral Para que aprendieran a hacer Los bizcochos Y las tortas Y en una clase aprendieron No, digan A ver, expliquen A la gente Si fue muy complicado No, no tanto Pensamos que iba a ser Más complicado Pero no Pero igual ¿Les expliqué muy difícil O les expliqué bien? No, casi Ya Entonces imagínense Él Que es chico Haciendo bizcochos Y tortas Y eso le sirve Siempre es bueno Aprender Bueno Y ya Me voy a despedir De ustedes Eso ha sido Todo En este vlog Que tiene un poquito De todo Y Espero que Les haya gustado Que se hayan entretenido Un poquito Y Bueno Nos vemos muy pronto Se me cuidan mucho ¿Eh? Se me cuidan muchísimo Les mando un besote ¡Mua! Hasta el próximo vlog ¡Ciao!